Bienvenidos al Laboratorio de Fisiología Humana de la Escuela de Medicina de la Universidad de Costa Rica. En esta ocasión vamos a ver algunos detalles acerca del uso del medidor de lactato en sangre. Antes de iniciar con la práctica, es importante verificar que contamos con el equipo adecuado. Vamos a necesitar un medidor de lactato en sangre, torundas de algodón, alcohol, lancetas y tiras reactivas para la determinación de lactatemia. Humedezca una torunda de algodón con un poco de alcohol y utilízala para limpiar el dedo. Espere a que se seque la piel humedecida. Enciende el medidor de lactato. Aparecerá en la pantalla un número correspondiente al código del aparato con una imagen parpadeante representativa de una tira reactiva en el segmento izquierdo de la misma. El medidor podría no leer el código de barras de las tiras reactivas, en cuyo caso aparecerá en la pantalla un ícono de la tira reactiva con el símbolo de advertencia. Si ocurre esto, llame al profesor de laboratorio. Inserte la tira reactiva a través de la ranura respectiva con fuerza y rápidamente, de manera que las letras inscritas y el área de aplicación de la muestra miren hacia arriba. A continuación, una flecha parpadeante en la esquina superior izquierda de la pantalla le indicará que abra la tapa de la cámara de medición para aplicar la sangre. Abra la tapa de la cámara de medición. La tapa se bloquea firmemente en posición al alcanzar la verticalidad. Aparecerá un ícono de gota parpadeante sobre el ícono de tira en el segmento izquierdo de la pantalla, lo cual le indica que puede aplicar la sangre. Efectue una punción sobre el pulpejo del dedo en la zona lateral del mismo. Limpie la primera gota con un algodón seco. Apriete ligeramente el dedo para estimular el flujo de la sangre. Esto le ayudará a obtener una muestra de mayor volumen. Proceda a aplicar una gota de sangre que cuelgue directamente del dedo al área amarilla de aplicación y asegúrese que la gota es lo suficientemente grande. No toque el área de aplicación de la muestra con el dedo para evitar dañarla. A su vez, asegúrese que el área de aplicación está totalmente cubierta por la gota de sangre. No intente volver a aplicar sangre ni extenderla a lo largo de la superficie, ya que esto puede llevar a la obtención de resultados incorrectos. Cierre la tapa de la cámara de medición. De ese modo, la medición se inicia automáticamente. En ese momento, aparecerá el número 60 correspondiente a 60 segundos en la pantalla, el cual iniciará una cuenta regresiva. Si al cerrar la tapa aparece un signo de advertencia, vuelva a realizar la medición desde el inicio. Al final de los 60 segundos en la pantalla, se reportará el valor de lactatemia en milimoles por litro. Si el resultado indica low, reporte un valor de lactatemia menor o igual a 0,7 milimoles por litro. Si por el contrario indica high, reporte una lactatemia de 23 milimoles por litro o más. En caso de que necesite acceder a valores de lactatemia reportados previamente por el aparato, puede presionar el botón rotulado como M, el cual se encuentra a la par del botón de encendido. Una vez utilizada la lanceta, insértela sobre su propio cobertor utilizando como soporte una superficie plana y descártela en el depósito de objetos punzocortantes. Descártela el botón en el basurero de desechos biológicos o infecciosos. Para retirar la tira reactiva, levante primero la tapa de la cámara de medición y proceda a retirar la tira. Depósitela en el recipiente correspondiente. Hasta la próxima. Recuerda suscribirte a nuestro canal de YouTube. Encontranos como Fisiología UCR. Esto ha sido todo por hoy. Gracias. Gracias.